Hola amigos, queremos informarles, tenemos el placer de decirles que Bancaza Mortgage ha sido aprobada por el Estado de Pensilvania para originar hipotecas en Pensilvania. Estamos a su servicio. Comenzamos en New Jersey, estamos creciendo a Pensilvania. Ya usted puede hacer sus hipotecas y trámites hipotecarios a través de Bancaza Mortgage, la que pelea por su mejor interés. Así que no lo olvide, tenemos programas desde solamente Estados de Cuentas Bancarios, para aquellos que trabajan por su cuenta. Aquellos que quieren comprar casas, pero no califican con su ingreso y quieren comprar para inversión, califican con solamente la renta. Y también para primeros compradores, tenemos programas hasta sin down payment. Así que no espere más y llame a Bancaza Mortgage. Nuestros oficiales de préstamo están dispuestos a atenderles a cualquier hora. Aquí trabajamos, Turing 47, 732-442-0715. Recuerde, tenemos licencia en el Estado de New Jersey y en el Estado de Pensilvania. Trabajando con más de 53 bancos, es imposible que no le consigamos el mejor interés. Así que ya lo sabe, flexibilidad, servicio y el mejor interés. Esto es Bancaza Mortgage para todos ustedes.